Gracias a todos ustedes, muchas gracias, queridos autoridades, presidente regional, alcalde provincial, ministros de Estado. Hoy día estamos viniendo aquí nuevamente a Pisco, trayendo no solamente el mensaje de lo que es construcción de un país, sino también obras concretas y compromisos que queremos asumir voluntariamente con Pisco. Son compromisos multisectoriales, es decir, de todos los sectores del gobierno para beneficiar a Pisco. Trabajaremos aquí mirando hacia adelante, ya no mirando hacia atrás, donde todos los años estamos mirándonos tristes el 16 de agosto o el 15 de agosto. Ya pasó, ahora mirar hacia adelante, mirar hacia adelante el desarrollo, mirar hacia adelante el no pedir que Pisco sea motivo de lágrimas y de penas. Pisco tiene identidad, tiene orgullo y Pisco debe seguir adelante para desarrollarse. Y eso es lo que tenemos que rescatar acá, el orgullo de ser pisqueño, el orgullo de vivir aquí y defender nuestra provincia. Y para defender nuestra provincia tenemos que desarrollarla. Y vamos a trabajar de la mano para desarrollar Pisco con su saneamiento y por eso aquí está el ministro René, René Cornejo de saneamiento de vivienda para comprometerse a la solución integral del problema agua y desagüe de la provincia de Pisco. Eso es un compromiso que lo vamos a trabajar y ya lo estamos trabajando. Asimismo, la conectividad, porque Pisco por su ubicación geográfica es un lugar estratégico alterno a la capital de Lima. Por eso es que el aeropuerto de Pisco tiene que ser internacional porque es el aeropuerto natural alterno al Jorge Chávez de Lima. No es porque a alguien se le ocurrió y lo puso de capricho. Es por esa razón. Y por eso es que estamos viendo que esa obra continúe y como lo ha dicho el ministro Paredes, para el 2015 ya lo tenemos. De tal manera de que eso va a generar mayor inversión de negocios, de empresas que van a fincarse aquí en Pisco. Y eso nos obliga también a generar o a fortalecer o a apurar la conectividad que tiene que haber. Por eso es que necesitamos que el consorcio que contractualmente podría ser la autopista al 2016 que se ponga la camiseta de Pisco y se ponga a trabajar de una vez la autopista que pasa a Pisco. Porque no podemos permitir que habiendo hoy día una generación de expectativas de desarrollo económico nos quedemos retrasados con las carreteras. Y de igual manera, de igual manera el puerto. Por lo tanto, eso es parte de la infraestructura de desarrollo. Otra área importante es la energía. Por eso está el ministro Jorge Merino, que les está diciendo que se están haciendo las conexiones domésticas de gas y vamos a seguir avanzando porque necesitamos gas barato. No solamente porque es el compromiso del gobierno, sino porque la gente lo necesita. Porque un balón de gas vale 35 soles. Por eso le damos el FICE. Bueno, 40. Por eso le damos el FICE, que es un vale 16 soles de subsidio por cada balón de gas. Y eso tenemos que expandirlo porque hay gente pobre que requiere ese vale de consumo. Pero que en eso no entre la corrupción. Porque también tenemos que combatir lo que es la corrupción que nos quita nuestra plata, que nos quita las obras, que no permite que se desarrolle pisco. Y tenemos que trabajar eso. Porque necesitamos un pisco con valores. Un pisco libre de corrupción y con un entorno de seguridad. Que es el otro eje del desarrollo de pisco. Pisco no puede tener desarrollo si no hay seguridad para nuestras familias, si no hay seguridad para nuestros hijos, si no hay seguridad para las personas mayores. Por eso es que cuando decidimos que entren los batallones de ingenieros militares a construir las obras de infraestructura que hoy día necesitan para atraer turismo, para generar desarrollo, estamos también pensando en que cuando se terminen esas obras, esos batallones de ingenieros tendrán que permanecer aquí en pisco para ayudar a darle seguridad con nuestra tropa, darle seguridad a nuestros hijos. Y por qué no, por qué no, ustedes también se comprometen. ¿Y cómo se comprometen? Que hagan servicio militar a los jóvenes. ¿Por qué no se ponen las piedras también ustedes? Y de esa manera podemos tener tropas aquí. Para que nos dé la tranquilidad, para que haya turismo, para que haya más empresas que paguen impuestos y que generen más plata para el municipio, para que hagan obras, para que hagan obras. El deporte también es importante. El deporte también es importante porque el deporte genera valores. El deporte lucha contra la vagancia, lucha contra la ociosidad. Y eso es lo que tenemos que combatir. Por eso, el estadio se hace de todas maneras para pisco, lozas deportivas, para que tengamos a nuestros hijos en un entorno saludable. Esta tarde, esta tarde, que vengo a clausurar el evento de empresarios del CADE en Paracas, estábamos conversando, estábamos conversando en la oficina y decíamos, ¿por qué no, por qué no venir primero a la plaza de pisco a saludar a nuestros compatriotas? Porque... ¡Los de allá pueden esperar! 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 Y decirles... ¡Los de allá pueden esperar! Y decirles a todos ustedes nuestro compromiso sigue en pie. No es que el comandante que era candidato se olvidó de sus compromisos cuando es presidente. El compatriota presidente tiene presente los compromisos con el pueblo de Pisco. Tenemos el compromiso con la familia de Pisco. El compromiso con tus hijos para sacarlos adelante. Por eso me da gusto ver acá a los jóvenes de Beca 18 que es parte de este compromiso de darle oportunidad a los jóvenes para que tengan una educación superior, para que tengan una carrera que en otras condiciones no la podrían tener porque hoy día cuesta plata tener una carrera universitaria. Hoy día tenemos más de 10 jóvenes de Pisco que están estudiando ya fuera del país una carrera profesional. Que esos jóvenes cuando terminen su carrera vengan a Pisco a trabajar por Pisco y por Ica porque eso es lo que necesitamos hoy día. Jóvenes profesionales. Jóvenes que sepan hacer algo. Y por eso vamos a ampliar el programa de Beca 18 para que haya más jóvenes que sigan. Esos programas se quedan en Pisco, no se van. Igual que su programa de Cuna Más, es el programa de alimentación Jalí Huarma. Hay que cuidarlo para que no se vuelva no haya problemas con el programa. Hay que cuidarlo porque ahí está la alimentación de nuestros hijos. Necesitamos desarrollar programas para los chicos más pobres, para las familias humildes. porque este gobierno es para todos empezando por los de abajo. En este gobierno como dice la Biblia los últimos van a ser los primeros. Y eso es lo que estamos trabajando con Pisco. Por eso seguiremos viniendo a Pisco. Vendremos a inaugurar las obras que está haciendo el ejército. Su ejército. Vendremos a trabajar con su gobierno regional a poner las piedras del estadio a inaugurar la autopista a inaugurar el aeropuerto los programas de saneamiento las pistas y veredas los programas de crédito para las casas de los más pobres porque eso es este gobierno. Un gobierno que cree en la inclusión social y que la inclusión social es justamente dar oportunidades a todos. La cuna de la libertad. La cuna donde llega el libertador San Martín es justamente Pisco Paracas y es ahora la tarea que tenemos todos de desarrollar consolidar esa libertad que es un país libre empezando por Pisco. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Pisco! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Que viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva el nacionalismo! ¡Viva el nacionalismo!